Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en una actualización del tema de los Battlegrounds como ustedes saben concluyó la temporada número 6 y con esta temporada 6 que haya terminado hubo varios baneos mucha gente se estuvo preguntando por qué no habían sacado a la gente de los leaderboards porque pues ya había habido gente que ya había sido baneada una semana atrás pero no los habían quitado de los leaderboards hasta el día de ayer que concluyó la temporada 6 que de hecho terminó una hora antes luego Kabam trajo de vuelta a los Battlegrounds y le agregaron una hora y quince más entonces si fue un relajo el día de ayer pero pues también con la introducción de los Battlegrounds en la última hora también hubo el baneo de estas cuentas bueno no baneo como tal porque todas estas cuentas ya habían sido baneadas sin embargo no habían sido sacadas del leaderboard entonces si como ustedes pueden ver en la parte izquierda en la parte derecha nada más para que vean a los luchadores se ve bonito pero aquí en la parte izquierda tenemos a todos los que fueron baneados y todos estos puntos son los que perdieron desde el primero que es mortadelo agente este cabrón muchos lo vimos usando mods en el en los battlegrounds y si entre más puntos tengan más cerca estaban de celestial obviamente todos estos ocupaban bastantes posiciones posiciones muy altas aquí está el ministeri alias el code dagot se acuerdan que incluso me llegó a hacer un video diciendo de que estaba yo pendejo prácticamente y pues bueno quien es el pendejo no quien está ahí ya bananeado de hecho su van de este wey es para siempre permanente tengo entendido que incluso estaba intentando comprar cuenta nueva no sé si consiguió una y creo que ya la había metido de vuelta a la alianza esta de mierda que no sé cómo pueden mantener a esta persona y porque pues supongo que les beneficia no porque se mata todo en guerra sin morir en sí dime 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 con quién te juntas no y te diré quién eres pues bueno aquí el drago negro este es otro wey que se la pasaban usando mods me imagino cuenta secundaria de alguna cuenta principal en fin hay un montón aquí está mafioso supremo el yad que es el que mucha gente estuvo preguntando a quién se refería el kt1 pues fuera era el yad el mafioso supremo recuerdan que mafioso supremo estuvo con nosotros bastante tiempo en kenobi luego se unió con nosotros en jidai assassins y luego se fue a kt40 hasta que pues lo atraparon todo mundo sabía que que él pues hacía trabajos de merck y todo pero pues hasta que lo agarraron entonces sí se le banearon su cuenta permanentemente también aquí hay dos de love estas cuentas estaban grandes mati daman y mister sosa luego ustedes lo pueden checar me alegra que por fin hayan agarrado a este wey y este wey usaba mods y decía que no que no sé qué este otro también a otro conocido hustler 211 este me lo había topado varias veces en backgrounds de la alianza xmnp creo no sé si tiene alianza no creo que no no tiene alianza pero sí me lo había topado lucifer este wey también oblivion este wey igual tenía una cuenta más o menos ojo no sabemos si todos estos son bands permanentes solamente sé que los bands permanentes son de ministry y el de mafioso supremo y en más todos estos baneos no sabemos si son completamente permanentes o solamente de siete días o de un mes meto 17 este ya había sido baneado antes lo recuerdo así que supongo que ahorita ya es un mes si no es que ya es permanente y otro que conozco es b style este wey incluso creo que hace un tiempo intentó entrar a jota que bueno que no lo aceptamos es de la alianza hizo 8a o bueno era de la alianza hizo 8a qué cosas no hizo 8a nuevamente agarrando a gente que usa mods estos wey fueron baneados por mods la gran mayoría ok y bueno ttcx igual me parece que es una alianza un poco conocida porque pushean en en guerras de alianza no pero pues si por el momento son estas las cuentas baneadas chavos ok por el momento tenemos información de que todavía no han sido actualizados los leaderboards por lo tanto no habido cambios en las posiciones en las que ustedes se quedaron en las posiciones que ustedes se quedaron si lo checaron cinco minutos antes después bueno cinco minutos antes de que las los backgrounds terminaran pues todavía van a estar así todavía no han habido cambios nosotros le vamos a estar informando en dado caso que haya en dado caso que no vaya a haber cambios ya pues el día de mañana lo más seguro entreguen los premios de los las posiciones de celestial etcétera y pues vamos a ver dónde 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 quedamos no nosotros antes del baneo que bueno que ajustaron los leaderboards estábamos en la posición 25 de celestial 5 y subimos a celestial 5 posición 22 o sea subimos tres posiciones vamos a ver si acabamos en eso overall creo que es posición 32 en total que debería yo de quedar si ya no hace ningún baneo cabán que ojo debería de hacer porque el día el último día y el anterior al último día estaba amigos injugable no se podía jugar prácticamente background sin que te tocara uno que otro modo o sea tres de cada cinco peleas te tocaba contra modders o sea que un 60 por ciento de probabilidad de que te tocara un modder es increíble increíble el sistema de cagada que tiene cabán desgraciadamente pero pues esperemos esperemos si puedan mejorar ese sistema que los puedan atrapar a todos y pues a ver prometieron que en los próximos meses no vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto y pues ahora para pasar a otra noticia amigos la otra noticia es que se filtraron entre comillas supuestamente los premios de el acto 8.2 ojo esto está no es 100% ok es solamente un leak una filtración todos estos premios que ustedes puedan ver no quiere decir que vayan a hacerlos ok pero vamos a opinar un poco sobre esto no supuestamente van a dar 85 mil esquirlas de 6 estrellas nada más que ahí no lo agregaron 12 mil esquirlas de 7 estrellas una gema de rango 3 a rango 4 una gema de rango 4 a rango 5 ambas gemas van a ser aleatorias o sea que puede ser cualquier clase va una gema genérica de 6 estrellas 125 piedras singulares genéricas de 6 estrellas un catalizador completo de clase de 6 este pero ojo esto va a ser dividido en 50 y 50 50% y 50% o sea si tienes suerte te toca una misma clase sino pues de diferentes clases catalizador de alfa de 3 mitad y medio o sea 1.5 o sea que si la mitad de un rango 4 y también básico de 6 o sea que la mitad de un rango 4 nos van a dar en catalizadores tanto alfa de 3 como básico de 6 aparentemente esos son los premios de el 8.2 obviamente esto sumenle algo de oro pon tú que nos den unos 7 8 millones de oro que es lo que mayormente dan cuando exploran el el acto 8.2 pero esto está sujeto a cambiar chavos ok yo no me me fiaría mucho de de esta información ok es una imagen que está corriendo por todos los grupos de de line de whatsapp en sí en toda la comunidad de de marvel no pero pues yo creo que en mi opinión si me preguntan en mi opinión yo creo que incluso podríamos conseguir un poquito más tal vez el la gema rango 4 rango 5 si sea verdad pero lo que tal vez cambie diría yo sería que que esta de rango 3 a rango 4 no sea random que sea genérica eso le daría más valor a los premios que no sea así aleatorio que la de rango 4 rango 5 si sea aleatorio es así posiblemente las esquirlas de 6 estén bien las de 7 estrellas tal vez menos las gemas genéricas de singularidad están bien esto obviamente es 50% y 50% nada más que aquí lo agregaron completo y de ahí en más yo creo que está bien nada más le hace falta el oro se me hace algo a pesar de que no es un leak como tal 100% confirmado se me hace justo o sea yo creo que cabán si daría este tipo de premios habrá que ver falta muy poco chavos les recuerdo el día de mañana a las 10 de la mañana horario de méxico va a ser el stream de cabán si no han visto el vídeo anterior vayan a verlo ahí hablamos un poco más a detalle de eso y pues sí ustedes qué piensan chavos van a ser los premios que ustedes ven en la parte izquierda esos son los premios filtrados del 8.2 o se quedó corto se quedó corto el que el que filtró la información hágamelo saber en los comentarios los voy a estar leyendo y pues bueno ya saben que si les gustó este vídeo este tipo de vídeos de información hágamelo saber dejen su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo hasta la próxima amigos cuídense mucho bye